John Chimmy, Mary Gualevich, yo soy el que manda el drill ahora Mamabicho y la calle, cabrón, el malanteo es mío Guala gran puta, el que no le guste y que comente lo que no es Tú le estás así, Guala gran puta King King, Guala me, la calle anda conmigo Money Waste Dance, Money Waste En Santuza y Oren, los diablos con la clope encima Metemos la clope en to' lao, hasta en los coliseos, flowkits, ballarina Hoy todo lo sabe, ando con ochenta, en perco, en rola y en codeina Tinto en chulos de mi stripper, su little beat, saltame de encima Pájate en Santuza y Oren, los diablos con la clope encima Metemos la clope en to' lao, hasta en los coliseos, flowkits, ballarina Hoy todo lo sabe, ando con ochenta, en perco, en rola y en codeina Tinto en chulos de mi stripper, su little beat, saltame de encima Cuando me voy a misa, el peine de 30, se ven las camisas Entro pa' la disco y nunca me revisan, si van a cazar, brother, ya me avisa Aquí maten más rápido, aunque nunca hay prisa Mandaron primero y rompe el parabrisas Yo le respondí pa' dentro de la Nissan y lo estrellamos en el domino Pisa después bajo la cara, se vicetriza Se rifle en la mano, poder pa' que se te doblen tus hermanos Dinero pa' guerra, la pan no me afano No soy de los que se durmí, no mataron Soy de los que se adelantan y te llegan Mientras te matamos, tu kiosco lo pegan Tu promedita, ese homicidio me lleva Derriendo como Pablo y Orejuela No cuentes de pelota, la glissi te la pongo entre las cejotas Ya carapela porque tú vas a morirte pa' que me veas la carota Real hasta la muerte, cabrón no estamos pa' los tiempos de cortes Yo soy hijo de Dios pero en esta tierra de demonios me guía mi corta No cuentes de pelota, la glissi te la pongo entre las cejotas La nieve y los kilos de fueta y pie en la muñeca. Cabrón, yo me siento Frank Lucas. Smoking on ups, baby, esto no es hookah. El trácido es promo, vino negri y gris. Voy oren y quemo con el brie. El palo en el canon, también el es free. Te damos un jumpazo y salimos free. Te salgo casal en el hair cap. Háseme un hookah, la muerte está cerca. En el bando tenemos una beca. Con los haitianos moviendo la merca. Tirando el kilo antes de venderlo. Este estilo de vida no puedo entenderlo. No hay coro contigo si no eres felon. Con verso mío es un trabajo esferno. Tienes kilos, te puedo ir OD. El favorito de todos los OG. Tengo todas las pack en Channel Double C. Ma hoy va el main con la Double G. La gris con la music los tengo enfermos. Gleese en el Fair Code, en el invierno. Te la aprieto y mando pa'l infierno. Yo en esa movie usted no te eres bomba. Gleese again, murder again. Cabrón, te matamos y yo sé un game. Gleese again, murder again. Cabrón, te matamos y yo sé un game. Jola, eres mafia. John Chime, guaputa. Ola, eres game, de album. Coming soon, LFB. Gleesey, guapbole, me too, nigga. Dime J3C, dime un niggito, Stach, mojken. WL 140 Tower. Brr. Los Diablos. Guaputa, los Telo, la metro. King, King, King. Grr. Gracias por ver el video.